Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo la continuación del video anterior, el que acaban de mirar hace unas semanas. Este, que es las compras que he estado haciendo en línea. Así que esta, este, es la siguiente parte. Es un poco más corto que el anterior. Y este, y pues estas son las compritas que he estado recibiendo en estas últimas dos semanas. Espero que les guste, este, este pantalón que traigo es uno de los que acabo de recibir el día de ayer. Este, les dije que, este, les iba a mostrar uno, este, como se me miraba. Porque lo ordené en talla 8, una talla más grande que el video anterior. No sé si recuerden que les dije que eran en talla 6, este, que tengo talla 4, talla 6 y estos 8. Es primera vez que utilizo 8, pero como quiero andar como más cómoda, no quiero andar tan atacada. Ahora, decidí, este, probarme la talla 8. Y pues sí, chicos, este es el pantalón que me llegó el día de ayer. Y la verdad, lo siento más cómodo. Este, no me queda tan apretado. Y, este, miren, se ve bonito. De aquí de atrás también, este, me quedó bien. No lo siento tan, tan apretado porque los otros sí como que me aplastan un poquito así. Y, este, pues la verdad, lo siento, este, lo siento, este, cómodo. De aquí, miren, no me queda, este, tan, tan atacado. Lo siento flojito como cuando me siento. Este, no me voy a sentir tan atacada porque los que tengo en talla 4, este, así parada normal, pues se ve bonito y todo. Pero ya cuando me siento, es cuando ya me siento como muy apretada o me empiezo como a inflamar del estómago. Por lo mismo de que están muy apretados los, este, pantalones. Así que, pues, espero que les guste este video, estas compritas. Y nos vemos en el próximo que va a ser, este, a las compras que me, que hice en Chile. Este, ya me acaba de llegar el paquete. Y, este, y, pues les voy a estar, este, grabando este próximo video hoy mismo. Y, pues, espero que les guste. Nos vemos en el próximo. Bye. ¿Ya? Chicos, acaba de llegar un paquete y es de Macy's. Este, este, ordené dos pares de zapatos, pero creo que nada más son unos. Y, este, vamos a ver cuáles son. Porque a veces dicen que llegan una cosa y te llega otra. O sea, como encargué dos, puede que lleguen unos en lugar de otros. O si llegaran los dos. Llegaron estos. Me ordené estos en la Macy's. Son estos. Y, este, estos me encantan porque son muy cómodos y le van con todo, con todo tipo de ropa. Así que, pues, esto fue lo que llegó. Fue todo. Esperemos que llegue el otro para pronto. Mañana. Acaba de llegar un mueble. Y lo vamos a armar. Llegar otro paquete. Vamos a ver qué es. Están en suspenso estos paquetes porque no dice de dónde vienen. Ni pa' quién son. Bueno, pues, claro que son pa' mi edad, pero son órdenes que hago pa' mi hijo o pa' mi esposo. Y no decía de dónde, pero sí son unos chores de mi hijo. A ver. No, está muy bien, ¿eh? Está bonito. Este. Este me encantó. Este. Y este. Hola. Chicos, acaba de llegar un paquete. Este es el mueble que les platiqué, que compré a cambio de este chiquito que tengo aquí. Este paquete también me llegó. Son unas playeritas del bebé. Lo voy a abrir. Estas me salieron 68 centavos el paquete. Por eso tenía un cupón de puntos que voy acumulando. Así que me salieron gratis, por decirlo así, tres playeritas. Chicos, así fue como quedó el mueble. Como pueden ver, es igual, casi igual, similar al otro que tenía. Nomás que el otro, pues, sí estaba más chiquito. El otro estaba a este nivel, de aquí para abajo. Así que, pues, este tiene un poquito más grande. Y más o menos así era el que yo quería. No está ni muy grande, ni muy chiquito. Pero de lo alto está perfecto. Entonces, pues, quedó a la perfección. Y el otro chiquito lo metí al cuarto de mi hijo porque la tele de él es más grande. Entonces, le quedó muy bien. Pero así quedó el mueble. Lo armamos y así quedó. Estas compras fueron de mi hijo en la tienda Hollister. También ya tiene mucho tiempo que las habíamos ordenado. Este, no muestro mi cara porque me acabo de levantar. Anda que me la simontrufia. Bueno, no me acabo de levantar. Este, ya tengo, ya limpie mi casa y todo, pero apenas me iba a meter a bañar. Entonces, él hizo esta orden. No sé qué fue lo que ordenó, así que vamos a ver. Aquí está el pan. Ya tengo que ir. Trae la factura de lo que se pagó. Y aparte trae una etiqueta por si nos quiere regresar. En caso de que no le queden o algo. Tiene precio de 44. ¿Está listo hasta para allá? Esta camisa. Blanca. ¿No salgo yo y ves? No. Está bonita. Oh. Está roja. Solo tus manos. 52 dólares. 22. Esto está bonita. Está bonita. Ok, esto llegó. Está bien. Chicos, acaba de llegar dos, acabaron de llegar dos paquetes. Y este, estos son unos zapatos de la Macy's. Tienen muchas cajas. Cajas Macy's. Están bonitas. Estos que traigo son los que ordené el otro día. Los Tom. También bien cómodos. Ay, estos también. Estos, este, pensé que iban a estar, este, como un poco incómodos porque antes yo utilizaba mucho estos, esta clase de zapatos, así, de este estilo, pero eran un poco, este... ¿Incómodos? No incómodos, como, no incómodos, como duros. Entonces pensé que iban a estar duros, pero no. Hasta la, 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 la plantilla está bien suavecita, entonces se ve que van a estar bien cómodos. Sí. Así que, pues vamos a ver a ver por qué no los ponemos. Sí. Y el otro paquete. Esta es un ropa de mis hijos, del, de lo más chiquito, no del grande, una no del grande. Es que a las niñas no les encargo ni internet porque a ellas siempre les compro su ropa en Target, pero, este, ahora les ordené, como iba a ser un pedido para el bebé, de unas gorras, dije, voy a aprovechar para agarrar el envío gratis y les ordené unas playeritas a las niñas. Ay, qué bonitas. Les ordené estas, estas son para la chiquita. Son dos. Y a las otras, siempre les compro iguales porque luego se andan peleando y por eso siempre les ando agarrando iguales y estas son para la otra más grande, pero son, son, este, sencillas. Y agarré el gorras para el bebé porque tenía unas y ya no le quedan unas. Y otra se me perdió, una que siempre traía de Mickey Mouse, se me perdió, no supe dónde la dejamos. Y, pues, le ordené estas porque las que venden, así como en el mall, que son así, este, que son como de marca, le quedan grandes todavía, ¿no? Y para más chiquitos. Están bonitas. Entonces, le ordené estas para su medida de él, de meses. Miren. Entonces, tres. Y le ordené unas playeritas también. Me encanta también esa tienda para, este, los niños. También me encanta mucho esa marca. Pero sí, a mis hijas, este, siempre les compro en Target porque les digo que, que, este, que no todo, no toda la gente trae como de ahí, de esas veces que miras a los niños que traen la ropa de, de la misma y en Target, este, no, no mucha gente compra ahí, así es de que no cualquiera, este, aquí en mi alrededor, pues, no, no cualquiera trae, este, ropa de la Target. Así que ahí les compro a mis bebés, a mi bebé y a las niñas. Y al niño, pues, en otras tiendas. Y esta es del bebé. Estaba en especial. Creo que ocho dólares. No sé cuánto le salió. Pero sí, también de ahí me gusta mucho la ropa. San Diego, la California. Y, pues, las gorritas, eso fue lo que me llegó el día de hoy. Ya. Bye. Chicos, acá va a llegar otro paquete. Y este paquete va a ser el último ya para cerrar este video. Porque, de hecho, creo que ya no faltan, bueno, sí faltan una que otra cosita, pero es cualquier cosita. Así que, este video va a terminar aquí, con estas últimas compras. Estas de American Eagle tardan mucho para llegar como tres semanas. Pero ahora llegaron pronto. Ahora tardaron como una semana, ¿no, Lupe? Como una semana, no, dos no. Tardaron como una semana en llegar. Es la primera vez que ordeno y me llegaron pronto. Así que, pues, vamos a ver si llegó completo porque la otra vez ordené, eran dos chores de mi esposo y solamente llegó uno. Y ya hasta el tiempo me mandaron un correo que me lo habían cancelado. Este pantalón es de mi esposo. Este pantalón es de mi esposo. Este pantalón es de mi esposo negro. Este es de la American Eagle. Ahí hay más. Vamos a ver este. Ahora sí que no quiero romper las bolsas porque no sé si me queden. Como estos me salieron un poquitito más caros. Ah, estos ahora los pedí en talla 8. ¿Se recuerdan del video anterior? Los había pedido en talla 6. Ah, este es uno de ellos. De los de American Eagle. Este es en talla 6. Y hoy los quise pedir en talla 8. Para que no me queden tan apretados. Tengo talla 4, 6. Y pues ahora 8. Este se ve medio reducido. Pero se mira del tiro largo. Y eso es lo que quiero. Porque quiero que me queden como un poco más arriba. Porque como tengo muchas blusas chiquitas. Hasta aquí. Con estos pantalones se ven aquí. Así no lo ando enseñando la panza. Ordené uno negro también. Este es similar al de mi esposo. Bueno, de mi esposo es como más oscurito. ¿Eso de quién es? Pero es similar. Este es para mí. Y este también es en talla 8. Está bien eso. Y este. El que tengo, tengo otro. Pero es listo, negro. Y es más negro todavía. Y es en talla 4. Este es 8. Se mira medio grande. Del tiro de aquí. Pero bueno. Igual si no me quedan. Los voy a, los voy a guardar. O no sé si los regresen. Porque como están un poco grandes. A mi mamá no creo que me quedan. A mi hermana mucho menos. Entonces probablemente. Dame la placa. Si no regrese. Si me quedan muy muy grandes. Este también es 8. Y este viene reducido. También. Se ve chiquito. Pero esperemos que sí me quede bien. Este es en 8. Nunca ordené uno igual para en 6. Y ordené un show también en 8. Y también lo ordené por lo mismo. Porque este no me queda apretado. Me queda bien. Pero dije voy a calar un 8. A ver qué tal me queda. Se mira grande. Y este se mira bien. No. Se mira bien. Pero sí se mira rabón. Sí. Este apenas yo creo que como para. Cuando va uno como no va a niar o algo. Este me gusta porque no están tan rabones. Sí. Como este de aquí. Pero este pienso que sí me va a quedar como. Esos que son con de media nalga. Ajá. ¡Abre este! O igual este se puede poner como con unas licras. Negras. Negras. Abajo. Que te salga abajo del pantalón. Sí. Y así ya no se le lo crean aún. No las cosas. Ajá. Y eso te hace. Y quise ordenar este. En esta tela. Oh. Eso está nice. Estos van flojos. Estos van así flojitos. Y lo ordené también en talla horta. No sé. Se ve grande de atrás. Pero yo como estoy bien caderona. A lo mejor. Mami. Se me va a ver bien. Ah. Este es en talla L. Lo L. Pero a ver. Si me queda ahí después. Se los muestro en algún video. Eso está bien. Entonces. Entonces son todas las compras. Sí. Estos. ¿Sí llegaron todas? Sí. Danesa. ¿Sí llegaron todas? Ahora sí completas. Sí. Así que. Pues. Nos vemos. En el próximo video. Bye. En el próximo video de Shein. Compras Shein. Sí. Bye. 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 Bye.